El puerto finalmente va a entrar por el famoso túnel de los Canarios. Bueno, en realidad se trata del túnel del Barcefest, que se inauguró en el puerto principal... ...y donde claro, encontramos a su presidente, que al parecer será gobernador. Oiga, ¿cómo lo vamos a saludar? ¡Presi, Gober, Manitos del Ecuador, Pepe Pancho! ¿Cómo lo saludamos? Pepe Pancho. Eso es eterno, ¿no? Y lo otro es pasajero. Claro, y aunque su nombre suene como posible gobernador, él aseguró... Lo que sí quiero manifestar es que yo juré defender como dirigente, como presidente del club... ...por el periodo de cuatro años y lo cumplí. Bueno, y mientras todo se decide, pueden asistir al Barcefest... ...que en esta edición contará con una subasta de camisetas. Espectacular. Dado el mensaje que dimos del Gol de la Paz, se implementaron camisetas con buenos mensajes... ...en la cual van a ser subastadas para poder, la fundación, recaudar fondos e invertirlos en diferentes causas sociales. ¿200 dólares el inicio de la subasta? Lo mínimo, de ahí se parte y obviamente habrá una que cueste más, otra que pague menos... ...pero siempre con la causa, la visión de poder ayudar a todos. Oiga, yo quiero inaugurar el Barcefest con una jugadita y una pateadita. ¿Se podrá? Luis, ¿nos dejará? Sí, Luis, ¿una pelotita por ahí? Ya después, después. ¿Después? ¡Ese después me suena nunca! Sí, Baraje, y como nadie quiso jugar, con el futbolín tuvimos que celebrar. Titia Aguilar, en corto.